Todo este campo es mío, mío, esta divina soledad, arrullo de pájaros, perfume de pétalo, y un caballito blanco lejos. Todo este campo es mío, mío, el arco iris va. La tarde de música, la lluvia de cántaros, y una garcita pluma rosa. Mariposa, mariposa, tú que libas la miel de aquella flor maravillosa. Caminito, caminito, la trepadora flor, mi corazón enreda. Campesina, campesina, en la laguna azul se ve la dios de las espigas. Campesina, mariposa, pluma rosa, todo este campo es mío, mío.